Sí, la verdad es que hemos tenido una liga complicada porque con las otras competiciones de llegar tan lejos te pasa factura, pero bueno, otro año más objetivo cumplido que yo creo que es bastante importante meterse en Europa y nada, para estar contentos. ¿Cómo está el vestuario? Bueno, un poquito con sabaja de dulce porque creo que hemos sido mucho mejor y sí creo que hemos podido ganar el partido, pero por otra parte muy contento porque hemos conseguido el objetivo y así decía, nos daban por muertos y hoy pues ya estamos en Europa. Bueno, quizás la mentalidad, la mentalidad nos ha metido una mentalidad ganadora, una mentalidad de creernos que somos buenos y yo creo que el equipo ha reaccionado perfectamente, ha entendido sus conceptos y bueno, a la vista están los resultados que hemos tenido. Sí, el equipo se juntó, sabíamos que teníamos que sacar esta situación adelante y yo creo que hemos reaccionado perfectamente y así ha sido. Sí, yo creo que les dio partidos para celebrar, para hacer un buen partido, para que la afición disfrute y bueno, para estar contentos que otra temporada más estamos en Europa. Sí, la verdad es que estoy contento después de cómo se ha derivado la situación de la temporada y terminar jugando y yo creo que con buenas actuaciones pues creo que para estar contento y ahora pues pensar la próxima temporada de poder quedarme aquí.